Libre como un pujado, libre como el viento, como el agua clara que viaja en el monte Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche Día no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento Siente la vida, y hubo que comprender, ningún marquilloso Siente la vida, y hubo que morirá Subtitulado por Jnkoil